Juan, llegó el día de probar un pie a competiciones. El premio por ser el campeón del Flowey Racing Championship del 2021. ¿Qué se siente estar acá en el Galvez a nada de subirte al auto? Bueno, muy ansioso. Llegó por fin. Desde hoy a la mañana temprano que tengo como esa sensación en la panza de... No de miedo ni nada, sino de... Ansiedad. Claro, de descubrir cómo acelera, cómo frena, la velocidad que levanta. Y bueno, por supuesto hacerlo bien, tratar de aprender, aprender bien de los coach. Y ir preparándome de la mejor manera para poder estar competitivo o hacer valer bien el premio el día de la carrera. 32.4. 32.4. Y ahora, vamos a pagar. 4.4. 4.5. 4.5. 4.5. 5. 3.5. 6. 7. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Fin de la jornada 10, 12 vueltas ¿Cómo te sentiste? Bueno, parece poco pero Bastante productivo la verdad De menos a más La primera tanda Lucas me fue corrigiendo con la telemetría En la segunda ya con gomas un poquito mejor Bajé como 2 segundos Después analizamos la cámara Pudimos ver más detalles Y ahora ya en la última Si bien pude tirar una sola vuelta Creo que el tiempo Es bastante lógico Para venir a correr el 26 Así que nada, contento Sinceramente sorprendido Con la performance Si bien ya había manejado los otros autos chiquitos Que no es lo mismo que estos que son grandes Un poquito más de pura sangre, un poquito más de competición Y me sorprendió, anduvo muy bien En la primera salida Los chicos hoy con los simuladores Tienen muchas herramientas para trabajar en los autos Que son prácticamente similares los programas De adquisición de datos a los mismos que tenemos nosotros Entonces recién ya trabajamos un poquito con los datos Porque entiende e interpreta muy bien Y me llevo una grata sorpresa No tengo ninguna duda de que va a funcionar bien en la competencia Vamos a tratar de trabajar hasta que sea el día del debut Algunas pruebitas más para ir puliéndolo Pero ya viene con una base muy buena el simulador Así que estamos súper felices De que pueda lograr el debut Y bueno, este premio importante para él